Bueno, hoy voy a hablar de mitos sobre la homosexualidad porque he oído por Twitter unas declaraciones me parece que era Íñigo Errejón aunque yo los confundo por el autismo que tengo no asociado bien las caras a las personas o sea que no sé si era un nenedero pero me parece que era Errejón hablando que cada uno toma su opción y hay que respetar a ver, aquí no hay... un error nadie toma una opción de nada tú naces naces homosexual naces bisexual o naces heterosexual o sea, no es que yo me decida que voy a ser gay o sea, yo nací gay como todos los gays del mundo han nacido gays tú naces y te sientes que te gustan pues tú mismo sexo o el contrario por eso, hoy voy a... uno de los mitos no voy a hablar de partidos políticos porque podía hablar de Vox, de Podemos, etc. no uno de los mitos que quedan en el imaginario colectivo es que ahí no hay que educar a los niños en la escuela porque les vas a convertir en homosexuales que por cierto, las películas estas del beso lésbico que nos están metiendo con calzador, disney, etc. que sin venir a cuento, no sirven de nada o sea, los niños se siguen riendo e insultando a la gente por maricón yo he puesto la bandera gay en el balcón de mi casa y el otro día pues pasaban en mi calle es la que da la piscina y entonces pasaban por debajo del balcón unos niños en bicicleta que iban a la piscina pero tendrían ocho o diez años, eh y vieron la bandera y... ¡Mare con ese oe! o sea, pitorreo seguro o sea, niños... bueno, niños de ocho o diez años y adultos de dieciocho, veinte, veintitantos como os puse en el famoso vídeo de que un Dj Dj virus o Dj 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 se burla de alguien porque es gay pasivo, o sea, nadie elige ser gay porque nadie querría ser discriminado ya en la escuela o en el trabajo o donde sea ¿por qué se discrimina la gente? porque somos diferentes y si encima tienes dos cosas, como que eres Asperger y gay, pues peor que peor o sea, te discriminan por todos los lados lo que intenta muchas veces la gente es pasar desapercibido y si no tienes pluma o una vocecilla tal la gente no te cataloga o te clasifica o te etiqueta ya como... porque piensan que somos menos que una de las partes que ha tenido la culpa de que piensen que son menos pues son estos colectivos LGTBIQ+, que ha promocionado la izquierda progre en España y subvencionado con dinero público y estas leyes de Irene Montero, Podemos, etcétera, que querían hacer casi que hay que contratar una cuota de gays, una cuota de mujeres una cuota de... y he criticado yo que es una discriminación a la mujer lo que hace el Ministerio de Igualdad cuando dice que hay que establecer una cuota de discriminación positiva para que sean contratadas el 50% de mujeres y el 50% hombres vamos a ver, si la mujer es tonta, es tonta y si es incapaz, es incapaz para ejercer tal trabajo pero igual que estoy diciendo que si la mujer es tonta que igual ya me han recortado esta frase y me han sacado un meme por ahí porque la gente me ha pasado con varias mujeres que hay maldad, eh no todas las mujeres son malas, pero hay mucha maldad bueno pues igual que las... hay mujeres que no son capaces o no están capacitados capacitadas para hacer, ejercer tal trabajo por las condiciones que sean oye, que hay mujeres que pueden ser mineras no es lo más habitual pero hay mujeres en la mina trabajando al igual que hay hombres que... yo que sé modistas modistos o sea, o decoradores de interiores no tienes por qué ser aquella además para ser una profesión u otra hay gente que está más preparada y además el cerebro de la mujer está establecido científicamente que es diferente al del hombre o sea, cuando la mujer cuando la mujer está de... bueno, la mujer no es la mujer de polilis en la pareja Irene Montero dice que somos iguales, no o sea tú ves a una mujer de una forma y el hombre otra pero no sólo físicamente o sea, hasta el cerebro está científicamente demostrado es diferente de una mujer y un hombre las mujeres son más están preparadas para unas cosas desde la prehistoria pues cogían frutos, vallas silvestres etcétera y tienen un cuerpo con unas constituciones físicas que pues que están más capacitadas para ejercer ciertas habilidades mentales que igual los hombres no o sea y los hombres están más preparados pues para cosas más vastas y rudas o sea somos diferentes hasta en el cerebro que también bien, por cierto leí una revista con 18 años cuando tenía yo 18 años muy interesante que decían que hasta el cerebro lo de los homosexuales era diferente en conexiones neuronales el mío no sé cómo estará porque además los Asperger también pensamos al revés no, diferente tenemos las mismas pero diferentes conexiones así que esto nos hace complejos bueno el vídeo de hoy era el objetivo hay falta de respeto desde la escuela nadie quiere ser gay porque nadie quiere que le discriminen y la gente nace así y normalmente se odia al diferente por ser diferente porque como no es tendremos a masificar o sea todos tenemos que ser iguales no tendremos que apreciar el diferente ¿quién es el que sufre bullying en la escuela? pues el listo ¿por qué? porque la mayoría son tontos entonces se burlan del que destaca en clase del que levanta la mano a no ser un colegio súper dotado pero en la escuela normal Pitagorín Cuatro Ojos Cerebrín etc marginado discriminado pues uno por ser listo o sea el que está en minoría es marginado por la mayoría aquí falta respeto falta educación y falta pero claro no hay que meterla con calzador como meten estos colectivos creando yo creo que odio hacia el colectivo porque si dicen vamos a contratar a ti por ser gay no vamos a ver tú contrata si esta mujer es válida contrata y si tiene que haber un 80% de mujeres en este empleo o un 100% ¿por qué vas a meter a 50% de hombres? y al revés en el otro colectivo pues tiene que haber un 100% de hombres o un 90% porque los hombres están más capacitados pues y ahora querían hacer una meter con calzadora contratar a homosexuales como que fuéramos discapacitados o sea nos tratan como trontos y luego dicen que buscan la igualdad estas de Podemos que afortunadamente van a desaparecer el 23J a ver no somos discapacitados cada uno hay homosexuales y si ha habido en toda la historia pues desde escritores hasta políticos y gente muy inteligente y científicos inventores artistas dicen que era la Vinci no sé etc pero bueno no voy a entrar a hablar hay que respetar a la gente por su genialidad y su diferencia y no discriminar ni engendrar odio porque hayas nacido de una forma diferente porque nadie elige como nace tú no has elegido oye yo voy a ser homosexual o yo voy a ser heterosexual tú naces y te das cuenta que te gustan las mujeres o naces y te das cuenta que te gustan los hombres pero tú naces o sea Errejón no es que es una opción es que esto de la opción lo he oído yo muchas veces ya desde no, no es una opción nadie opta por nadie dice hoy pues que también esto los de derechas gente muy de cerebro cuadrado como el concejal este de Bosca y alguno pues en el en extrema derecha o en derechas piensan que vas a obstrinar a un niño a ver un niño es un niño y un niño ha nacido como es y ha nacido gay o hetero que hombre igual hasta los 11, 12, 13, 18 yo que sé 16 años no lo descubre o no se da cuenta o no pero ya lo irá descubriendo pero él ha nacido o sea no se va a hacer y se va a convertir se va a transformar se va a contagiar porque no contagiamos nada nadie tú eres lo que eres y naciste como naciste y lo que tenemos que hacer entre todos es respetarnos orgullo gay manifestación del orgullo que estaría bien que respetésemos a los gays que votan derecha también muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias gracias